¿Qué es la ley 675 del 2001? Partiendo de la premisa de que se trata de un cuerpo normativo de muy joven existencia, apenas 18 años de vida tiene la ley 675 del 2001 y que con ocasión del crecimiento de los grandes centros urbanos en el país va generando nuevas realidades, nuevas problemáticas que deben ser resueltas de cara a la normatividad existente. Y estas problemáticas normalmente carecen de un fundamento jurídico, de una norma reguladora, lo que lleva a que su solución práctica en el escenario prejudicial, extrajudicial o judicial, sea vía interpretación, apoyándose en los principios constitucionales fundamentalmente. El aporte fundamental de estas reflexiones, de estos aspectos analíticos de la vida de las copropiedades tiene que ver con que nos puede generar dinámicas preventivas orientadas a evitar la causación de problemas futuros en la relación en el diario vivir de los copropietarios y de las comunidades de usuarios en las edificaciones sometidas al régimen de propiedad horizontal. Tiene pues un carácter, repito, informativo, pero también preventivo, que va a permitir una gestión de administración inmobiliaria muy responsable de cara a la solución de los problemas que a diario se presentan en esta forma especial de propiedad en Colombia. Es lógico que la implementación práctica de una norma legal en temas tan controversiales como los que estamos abordando la propiedad horizontal, hacen que podamos constatar en la práctica tres situaciones particulares. Una, una ausencia completa de norma reguladora del problema planteado. Dos, una respuesta contradictoria o inconsistente frente a una situación de hecho. O tres, la completa libertad para que los sujetos de derecho acomoden esa situación y la regulen en el reglamento de propiedad horizontal. Podríamos enlistar 15 o 20 problemas particulares de la implementación de la ley 675 del 2001, pero el día de hoy ocupa nuestra atención cuatro problemas centrales. A saber, el primero de ellos tiene que ver con la postura legal del administrador al oponerse a la desocupación del inmueble, argumentando que el coprofitario o usuario se encuentra en mora en el pago de las cuotas de administración, la eventual responsabilidad penal en que podría incurrir. Un segundo aspecto que retomamos es los criterios de aplicación de los abonos parciales a la deuda cuando concurren en un mismo copropietario pasivos por concepto de cuotas de administración, sanciones económicas, intereses de mora, honorarios de cobranza, etc. Determinar cuál es la prelación legal en la aplicación de esos abonos parciales. Una tercera reflexión tiene que ver con el tratamiento adecuado del pasivo por cuotas de administración cuando una sociedad se encuentra en el trámite de un proceso de reorganización empresarial o una persona natural no comerciante se encuentra en un proceso liquidatorio o de reorganización de pasivos del no comerciante. Y un cuarto tópico de análisis tiene que ver con la posición que debe asumir la copropiedad en los procesos de votación, los procesos electorales internos porque no hay ninguna norma reguladora que indique cuál debe ser el voto que debe emitir el administrador como representante legal de la copropiedad cuando ésta es titular o propietaria de un bien de dominio privado. ¿Cuál debe ser la postura frente a varias alternativas, varias propuestas, varias planchas de integración? Hay un vacío normativo completo, vamos a ocuparnos o nos hemos ocupado de reflexionar en torno a cuál podría ser una solución posible en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Podríamos hablar de una pirámide normativa, una jerarquía normativa, no solamente en este campo, en la propiedad horizontal, que lo es la Constitución Nacional, Ley de Leyes, Carta Superior que está en la cuspe de la pirámide normativa y que tiene que todo el ordenamiento subsiguiente o de inferior categoría debe estar conforme a esa Carta Constitucional. Un segundo escenario son las normas, las leyes y los decretos reglamentarios de las mismas que ocupan un segundo lugar en esa jerarquía normativa y en tercer lugar las regulaciones previstas en el propio reglamento de propiedad horizontal y un conjunto de cuerpos normativos que lo complementan como lo son el manual de adecuaciones y intervenciones físicas, el manual de vitinismo, el manual o guía de promoción comercial del centro o de la copropiedad, en fin. Esa jerarquía normativa tiene que estar plenamente acompasada pero entendiendo que hay una prelación normativa en donde lo que prima al final de cuentas es el respeto a la Carta Superior, la Constitución Nacional. Las dificultades que surgen en el día a día de las propiedades horizontales tienen varios escenarios de solución. Uno de ellos es las inspecciones de policía en temas referidos a la convivencia entre los copropietarios y los usuarios. Hay un segundo escenario que lo es los centros de conciliación en donde un afectado puede citar a su contaparte para que en el marco de una audiencia de conciliación voluntaria se discute y se procure una solución directa del asunto. Y ya el escenario judicial que lo es el proceso verbal sumario establecido en el Código General del Proceso que es la instancia superior a la que podría llegar. Y adicionalmente eso dentro de la justicia ordinaria pero hay una justicia paralela, plenamente vinculante que lo es en los tribunales de arbitramiento si en el reglamento de propiedad horizontal existe cláusula compromisoria que indique que esos conflictos los dirima un tribunal de arbitramiento.